Puedo acceder a los turnos y obviamente atendiendo los trámites como siempre lo hacemos, nacimiento, embarazo, acreditación de datos, consultas, inscripción al progresar, inscripción a la tarea de disfaz social, lo que es el GAS, bueno, y distintas consultas en general que se realizan siempre acá en ANSES. Así que vamos a estar una vez más, ahora en el mes de febrero, el día 17 también, y el día 17 y el marzo también vamos a estar con mucha presencia en lo que es acá en esquina. Muy bien. Lo importante que vos mencionabas es el tema créditos. ¿Quiénes pueden acceder? Porque por ahí, más allá de toda la difusión que se ha hecho, justamente hay mucha gente que por ahí tiene algún tipo de dudas todavía. ¿Hay alguna requisitoria especial? Bueno, se habilitaron en esta primera etapa para aquellas personas que cobran pensión no contributiva, ya sea por invalidez o madre de 7 hijos, y para jubilaciones, ya sea CUAM, la Pension Universal para Adultos Mayores, o la jubilación con aportes. Esas son, en esta primera etapa, las personas que pueden acceder. Aquellas personas que ya han solicitado un crédito anteriormente, lo van a poder hacer nuevamente, siempre y cuando la cuota de este nuevo crédito no supere el 20% mensual de su haber. Así que nosotros, obviamente, estamos tomando las consultas para aquellas personas que quieren saber si es que pueden o no acceder a un nuevo crédito, también lo pueden hacer desde MIANCES, con su clave de seguridad social. Y bueno, para aquellas personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, desde internet estamos atendiendo las consultas, y también mirando si es que qué monto pueden sacar, cuántas cuotas le quedó pendiente, si es que ya sacaron un crédito anterior, si es que no sacaron, tienen habilitado, obviamente, si es una pensión no contributiva, por ejemplo, por invalidez, hasta 70 mil pesos, si las jubilaciones hasta 200 mil pesos, con un interés, una tasa fija, como te decía recién, y un monto fijo en cuotas, en 24 cuotas, 36 cuotas, 48 cuotas, 60 cuotas, siempre a tasa fija del 29% anual. Muy bien, se habló también de un aumento del 50% en la tarjeta alimentar, ¿esto ya se está poniendo en práctica? Sí, eso ya se oficializó, todavía lo que fue el último pago, que fue en el mes de enero, no se pagó ese 50%, porque recién se anunció ahora, pero sí es así. Sí, tengo entendido que ahora ya, en el mes de febrero, van a empezar a abonarse el 50% de aumento, lo que es para aquellas personas que cobran tarjeta alimentar. ¿Eso va depositado en la caja de ahorro, digamos, de aquellos que ya tienen sus respectivos planes? Exactamente, eso para aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y cobran también tarjeta alimentar, va a ir depositado en la cuenta de donde cobran la Asignación Universal por Hijo. Muy bien, también otro tema es que se había, de alguna manera, pospuesto lo que era la presentación de las libretas, por el tema de que los chicos estaban concorriendo a clases. ¿Esto cómo se va a dar ahora que es probable, según se dice, que en marzo comenzarían nuevamente las clases presenciales? Si es así, si comienzan las clases presenciales en marzo, lo más probable es que ya comencemos a recibir nuevamente las libretas para su presentación, como se realiza todos los años. Está bien lo que vos decís, el año pasado, y comento esto, por ahí si todavía alguno no se enteró, no sabe, no hubo la necesidad de presentar libreta porque a través del decreto se pospuso la presentación de libreta y se hizo una carga masiva, obviamente por la pandemia, porque había mucha gente que no pudo acceder a la institución educativa para hacer firmar el formulario o a una sala de salud, no solamente acá, sino en todo el país, entonces no hubo la necesidad de presentar la libreta y ANSES igual realizó el pago del 20% de lo detenido en el mes de diciembre para todas aquellas personas que no pudieron presentar. Hasta ahora está suspendida la presentación de libreta, obviamente que si comienzan las clases en el mes de marzo, ya vamos a empezar a anotar otra vez lo que es libreta y a recibir los formularios. Muy bien, por último, Lisandro, de acuerdo a cómo viene el tema de todo lo que tiene que ver con la ANSES en un año realmente que aparentemente va a continuar este tema de la pandemia porque empezaba el tema de las vacunas y demás, qué va a ocurrir. ¿Cuáles son, digamos, los planteamientos o los puntos donde se va a poner el énfasis desde la ANSES para seguir auxiliando a las personas en este tiempo tan complicado? Sí, bueno, obviamente que un Estado presente, atendiendo las necesidades de todos, todavía no está confirmado un programa específico para aquellas personas que quedaron excluidas desde los distintos programas ANSES y que no cuentan con un trabajo registrado. En este momento, ayer justamente se hizo una presentación nuevamente de lo que es el potencial trabajo, lo que es el potencial joven también. Se va a empezar a trabajar mucho con esos programas del Ministerio de Desarrollo Social, que tienen que ver con una prestación, un aporte económico a través de una prestación de trabajo, ya sea en su barrio o en su comunidad. Obviamente que hasta no estén claras esas cuestiones y no comiencen las inscripciones, que sí lo hicieron el año pasado a través de cooperativas, por ejemplo, este año habilitarían ya para lo que es aquellas personas que no están dentro de ese marco de cooperativismo y sería una de las maneras de contención, esto de reforzar el 50% de lo que es tarjeta alimentar y obviamente a través de hacer, esperando novedades con las que tengan que ver. No apareció un nuevo IFE porque se hablaba de que... Se habló mucho de eso. Sí, pero todavía no está nada concreto con respecto a un nuevo IFE o un cuarto pago del IFE. Así que obviamente que una vez que eso se anuncia o se hace efectivo, lo vamos a estar comunicando como corresponde. Bueno, reiteramos entonces, 17 de febrero nuevamente en CES en la esquina. ¿Va a ser por uno o dos días? Miércoles, 17 de febrero en principio, vamos a ver la demanda que haya de turno, si es que vamos a estar dos días o solo en principio del 17 y en marzo sí estamos programando para poder estar en tres oportunidades o en dos oportunidades varios días. Gracias, Alessandro, que tenga un muy buen día y gracias por tu visita a esquina nuevamente. Muy amable. Ángel, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y un abrazo grande también.